Música Buenos días, en esta primera píldora informativa vamos a intentar esclarecer aquellos elementos fundamentales del Estado que se van a encontrar dentro de estos materiales virtualizados para que tengáis fácil acceso a estos contenidos relacionados con la primera parte del programa de Derecho Constitucional I. La teoría del Estado es cierto que ha venido achicándose en los programas de estudio en los últimos años. Durante mucho tiempo fue el objeto central de la disciplina del Derecho Constitucional y así se entendió en buena parte del siglo XIX. Es cierto que hoy constituye una introducción muchas veces muy liviana del programa del Derecho Constitucional y fundamentalmente lo que tenemos que ver hoy es cuál es el fin perseguido por esa teoría general del Estado y básicamente cuáles son los enfoques que han dominado la misma a lo largo del tiempo. La teoría del Estado intenta preguntarse cuál es el papel, cuál es la finalidad que tiene ese actor por excelencia que es el Estado, que domina la política práctica en el terreno de los hechos y en el terreno jurídico. En ese sentido, básicamente, esa pregunta permanente sobre qué es el Estado, cuál es su finalidad, cuáles son sus atribuciones, ha estado siempre vinculado alrededor de la disciplina jurídica y en particular el Derecho Constitucional, pero no siempre ha sido así. A veces la ciencia política ha antecedido fundamentalmente el estudio de ese actor fundamental que es el Estado. Nosotros, en Derecho Constitucional, lógicamente, utilizamos una metodología, un enfoque jurídico de la teoría del Estado y así lo han entendido los grandes tratadistas del siglo XIX. La Escuela de Derecho Público Alemana es básicamente a la que podemos reconocerle el mérito de haber focalizado fundamentalmente el Derecho Constitucional desde esa perspectiva jurídico-estatal, pero, sin duda alguna, hay también otro autor fundamental, que es Jay Inek, que es el primero que plantea crear una disciplina propia, autónoma, específica, sobre la idea de la teoría del Estado. Él plantea una trilogía que realmente no llega a culminar, la última referida fundamentalmente a los elementos de Derecho Público más importantes de la teoría del Estado, pero sí que plantea, fundamentalmente, el situar a esa teoría del Estado en la cabeza, en la cúspide, fundamentalmente, de las disciplinas científicas que venían a adoptar una perspectiva metodológica nueva. En ese sentido, a partir de la doctrina de la Escuela de Derecho Público Alemana, hay toda una construcción científico-jurídica del Estado, que vamos a ver en otras píldoras, esa construcción jurídica conlleva, lógicamente, a la identificación de los elementos consustanciales al Estado, la población, el territorio y el concepto jurídico de soberanía, pero, fundamentalmente, le debemos, en esa construcción jurídica, a Hans Kelsen, la fusión entre el concepto de Estado y el concepto de Derecho. En esa fusión, podemos decir, que termina esa evolución jurídica de la aproximación, básicamente, desde la perspectiva del derecho al Estado, y, en ese sentido, tenemos que, también, señalar o identificar toda una serie de disciplinas, la teología política, la economía política, la sociología jurídica, la ciencia política, como hemos dicho, o, incluso, la geografía, que han venido a señalar distintos aspectos alternativos al ámbito jurídico, también en ese estudio o intento de aproximación al derecho. Por lo tanto, y como conclusión, fundamentalmente, a esa pequeña aproximación a la teoría global o teoría general del Estado, desde una perspectiva jurídica, podemos señalar, básicamente, que es el derecho constitucional, aquella disciplina que va a determinar aquellos elementos fundamentales del Estado, a partir de una concepción ternaria, que estudiaremos con profundidad en otro de los módulos de este curso, y, fundamentalmente, y también esto es muy importante, que con Hans Kelsen se cumple, fundamentalmente, esa fusión de Estado con orden jurídico. Kelsen es un teórico jurídico que teoriza, fundamentalmente, sobre la idea de orden jurídico. Es uno de los creadores de la figura de los tribunales constitucionales, que son un elemento fundamental, también, en la doctrina constitucional, de cara a la interpretación de ese texto singular, que es la Constitución, pero, fundamentalmente, desde una perspectiva jurídica, él plantea esa fusión básica entre derecho y Estado, haciendo que ese ordenamiento jurídico estatal sea el objeto básico de conocimiento jurídico, que es, en definitiva, el derecho constitucional. Por lo tanto, a partir de estas premisas, vamos a ir estudiando distintos elementos fundamentales que tienen una importancia capital a la hora de aproximarse jurídicamente al Estado.